¡Lofty! ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? No creo que mis juntas aguanten esta situación mucho más. Tienes que ir con más cuidado, Lofty. Estábamos demoliendo esas paredes justo cuando has llegado. Quería preguntaros si podía trabajar en un lugar más tranquilo. ¿Más tranquilo? Estamos excavando y tirando paredes abajo. Es imposible no hacer ruido. Estás muy raro, Lofty. ¿Qué te ocurre? Pues supongo que estoy un poco nervioso por la explosión de la chimenea. Va a ser bastante ruidosa, pero es lo último que haremos. Te avisaré para que estés preparado, así que no te preocupes. De acuerdo, Bob. Me tranquilizaré un poco. ¿Has retirado ya todas las vigas? Tutón se las va a llevar al centro de reciclaje. Voy a hacerlo ahora mismo. Gracias, Bob. ¡Scoop! Hola, ¿estás por aquí? ¡Scoop el demoledor! ¡Oh, menos mal! ¡Scoop! 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 ¡Cuidado, Lofty! ¡Tranquilo! ¡Solo era una broma! Pues no ha tenido ninguna gracia, Scoop. ¿Qué ha pasado? Quería gastarle una broma a Lofty, pero no sé. Puede que me haya pasado un pelín. ¡Scoop! No deberías gastar bromas cuando estemos demoliendo cosas. Es cierto, Wendy, pero es que me dejé llevar. Y ahora mirad lo que he hecho sin querer. Tenemos un problema. La chimenea está debilitada por ese lado. Si la voláramos ahora, caería sobre la calle. ¡Oh, no! ¿Y entonces no vamos a poder volarla, Bob? Usar explosivos es la única forma de demolerla con seguridad. Pero antes, tenemos que asegurarnos de que caerá como queremos. Lo primero será tapar ese huevo. Necesitaremos un andamio para subir hasta él. Todos ayudaremos, Bob. Sí, y no voy a gastar más bromas, os lo prometo. Bien, equipo. La chimenea es la prioridad número uno. Hay que trabajar rápido y con seguridad. ¡Vale, Bob! ¡Vale, Bob! ¡Vale, Bob! La calle ya está despejada, Wendy. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Buena suerte! ¡Leo! ¿Qué estás haciendo? Busco las notas para ver qué hago en una emergencia. ¿Y cuándo llegará el tren aquí? ¡Ahora! ¡Pues haz algo! ¡Rápido! ¡No puedo! ¡Son muchas cosas para pensar! ¡Venga, Leo! ¡Concéntrate! Vale. Lo primero, debemos parar el tren. ¿Pero cómo? Maclep uno. Aquí, Leo. La vía está rota. ¡Parad el tren! ¡Paradlo ya! ¡Aviso recibido! ¡Alto y claro! ¡Vamos a frenarlo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! Lo siento muchísimo. Os he puesto en un gran peligro. Y todo porque no pude concentrarme en un solo trabajo. Pero al final lo conseguiste. Y evitaste un accidente. Pero, ¿qué vamos a hacer con la estación y con la vía? Nos queda algo de tiempo antes de que el tren haga su primer viaje. Así que, equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Todos al tren! Sacad vuestros billetes y tenedlos a mano, por favor. ¡Hala! ¿Cómo va de rápido? Flipante. Bob, ¿por qué no estás en el tren? Perdí el billete. ¡A Bob! ¿Escoop? ¿Eres tú? ¡Barenas! ¡Seguro que a mí me van a poner un cero! ¡Scoop! ¿Dónde te has metido? ¡Muy bien, Mac! ¡Estás fenomenal! ¡Te pongo un diez! ¡Yupi! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Scoop! ¡Justo al que estábamos buscando! ¡Scoop! ¡Estás ahí! ¡Hola, Scoop! ¡Scoop no está aquí! ¡Ya! Entonces, ¿con quién hablamos? ¡Asco! Solo necesitabas una luz nueva, pero mírate ahora. Lo siento. Quería sacar un sobresaliente. Ahora me pondrán un cero. Bueno, eso está aún por ver. ¿Podemos arreglarlo? ¡Sí, podemos! ¡Air Mods! ¡Lo hemos dejado nuevo! ¡Genial! ¡Bien hecho, Scoop! ¡De acuerdo! ¿A quién le toca ahora? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Lofty! ¡Te toca! ¡No, no puedo! ¡No quiero que me examines! ¡Tengo miedo! ¡No tengas miedo, Lofty! ¡Tú eres más valiente que yo! ¡Que yo soy más valiente que tú! ¡Que nos examine a los dos! ¡Gracias, Scoop! ¡Haré dos exámenes mecánicos! ¡Motores, por favor! ¡Más rápido! ¡Acelera! ¡Muy bien! ¡Profundidad del dibujo correcta! ¡Forma perfecta! ¡Bien! ¡Luz de emergencia, por favor! ¡Más alto! ¡Un poco más! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Tubo de escape! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y sí! ¡Vale! ¡Pues ya está! ¡He terminado los exámenes! ¡No te preocupes, D11D! ¡Yo te salvaré del malvado robot espacial! ¡Ay, Leo! ¡Leo, ten cuidado! ¡Shh! ¡Bob, estamos rodando! ¡No temas, D1! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué está haciendo? ¡Está actuando! ¡Haciendo el tonto, diría yo! ¡No debería estar ahí arriba! ¡Es peligroso! ¡Viu! 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 ¡Cuidado con el cohete! Oye, Leo, ese cohete no está hecho para una persona de tu tamaño. Es solo para robots pequeños. Vamos a bajarte, pero no muevas ni un músculo, ¿de acuerdo? ¡Estoy en la peli! ¡Tengo que moverla! ¡Leo! ¡D1-1-D! ¿Estás bien? Sí, creo. ¿Seguro que no te has hecho daño? Seguro. Pero mira cómo ha quedado el cohete. Este parece el final de D1-1-D. ¡Guay! Oh, perdón. Y el final de mi película. ¡Oh, no! Lo siento mucho. ¿Estás mejor? Estoy bien, pero ya nunca veré robots espaciales 3. Ni la veré yo ni nadie. A no ser que se nos ocurra la forma de arreglar a D1-1-D. Eh, ¿construimos un nuevo D1-1-D? El D1-2-D. Es imposible. Tardaríamos muchos meses en crear un robot nuevo para la peli. Bueno, ¿y si limpiamos bien a D1-1-D? ¿Le ponemos ruedas y lo movemos con cuerdas? El público vería las cuerdas y eso no queda bien en un robot espacial. Oh, pobre Safi. Jamás conocerá a su robot favorito. Eh, un momento. Safi sabe hacer los ruidos de D1-1-D a la perfección. Y ella es del mismo tamaño. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Leo? Eso creo, Bob. Wendy, ¿podrás arreglar el cohete y el decorado si Leo y yo resolvemos el problema de D1-1-D? ¿Con la ayuda del equipo? ¡Claro que sí! En ese caso, solo diré una cosa. ¡Acción! ¡Guau! ¡Aaah! ¡Bob! ¡Wendy! ¡El fantasma ya ha llegado! ¡No me deis las gracias! ¡Qué miedo, qué miedo! ¿Qué es eso? Pues parece un fantasma. ¿Qué está ocurriendo? ¡Es el fantasma! ¡El fantasma! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¡Qué viene el fantasma! ¡Apartaos todos! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¿Cómo lo voy a recuperar? Todo ha sido culpa mía. ¡Yo lo arreglaré! ¡Ah! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Soy un cazafantasmas! ¡Buen trabajo, Lofty! Lo siento mucho, Bob. No debí soltar al fantasma, pero es que estaba asustado. Y ahora te has comportado como un valiente. Estoy muy orgulloso de ti. ¡Gracias, Bob! He colocado nuevos cables para anclar al fantasma ahí hasta que lo coloquemos. Y será mejor que quitemos la caja de en medio. Pues necesitarás esto. ¡Oh! ¡Cartis! ¡Eran tus llaves las que hacían ruido! ¡Y la caja era lo que crujía! Me imaginé un montón de cosas cuando en realidad no pasaba nada. Así es, Lofty. No hay nada que temer en Halloween. Con todos los sustos hay que divertirse. ¡Sí! ¡Ahora ya lo entiendo! ¡Gracias, Bob! ¡Oh! ¡Qué ganas tengo de que empiece cuanto antes la fiesta! Pero debemos recoger antes. ¡Oh! ¡Cielos! ¿Qué tenemos aquí? ¿Pero qué le voy a decir a la alcaldesa Madison? Pensará que es absolutamente... ¡fascinante! Si no me equivoco, eso es parte de un odómetro romano. ¡Ven a verlo, Bob! Te va a gustar. Es muy interesante. El odómetro. Se usaba para medir distancias. ¡Ah! ¡Es igual que mi medidor láser! En lugar del láser, usaban una ruedecita para medir las distancias. ¡Buh! Tardarían siglos. ¡Sí! En la época de los romanos no había máquinas para el trabajo. Solo se usaban herramientas hechas a mano. Poleas, grúas... ¡Es increíble! ¡Eh, Scoop! ¡Qué pena estar en la obra y no poder construir nada! ¡Oh, Bob! ¡Todo es culpa mía! Y no puedo ayudar a los arqueólogos porque usan unos cepillos muy pequeños y yo soy una máquina grande y torpe. No importa, Scoop. Estarías mejor sin mí como los romanos. Las máquinas grandes hacen grandes errores que además quedan a la vista de todos. Pero yo no podría hacer nada sin tener máquinas como tú. ¿De verdad? Sí. Ellos no piensan que has cometido un error y están muy contentos. ¿Sabes? No se encuentran ruinas romanas a diario. Un segundo. ¿Qué pasa, Bob? Que tengo una idea. Scoop, reúne al equipo. Bien, chicos. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Pues, menos mal. Me aburría como una grúa de carretera. Todo el mundo quiere ver la excavación. Así que ahora vamos a construir un mirador para el público. ¡Sí, Bob! Y Scoop, necesitaremos que nos eches una mano porque esto hay que hacerlo muy rápido. Bueno. ¿Equipo, podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Qué ganas tengo de ver el odómetro! ¿Dónde está el señor Bentley? Y que alguien me diga qué ocurre aquí. Por aquí, alcaldesa Madison. Pero esto no es un rascacielos. No, claro que no. Es mucho más interesante que eso. ¡Son las ruinas de un fuerte romano! Venga a verlo. Leo, ¿has comprobado la previsión? Creo que se acerca una tormenta. Solo hace unos minutos. ¿Ves? Mira. ¡Leo! ¡Es el tiempo en Ciudad Primavera de Bahamas! Y siempre hace mucho sol en las Bahamas, Leo. Pero, ¿qué pasará aquí? Esta es la previsión para nuestra Ciudad Primavera. ¡Oh, no! ¡Bob! ¡He mirado la previsión de otro sitio! ¡Se acerca una tormenta muy grande! ¡Fíjate! ¿Y qué haremos con las esculturas? ¡Se desharán todas! Podríamos cubrirlas con una lona fuerte, pero debemos evitar que salga volando. Piensa, Bob, ¿qué tenemos en el taller que nos sirva? Solo las otras máquinas. ¡Eso es, Leo! Bien, equipo, tenemos unas esculturas de arena que proteger. Equipo, ¿podemos salvarlas? ¡Sí, podemos! Espero que las máquinas no sufran con la tormenta, Bob. Tranquila, no les pasará nada. ¿Dónde está el señor Bentley? Soy de metal, señor Bentley. ¡Oh, sí! Perdona, Philip. ¿Estáis todos bien? ¡Uh, perfectamente! ¡He dormido de maravilla! Yo nunca me había sentido tan sucio en mi metálica vida. Estamos bien, Bob. Vale, veamos cómo están las esculturas. ¡Sí! Es un alivio. ¿Cuánto tenemos para terminar las esculturas? Pues, diez minutos. Esta vez no me equivoco. ¿Qué haremos en diez minutos? ¡Que nadie se mueva! Tenemos que desconectarlo. Y luego apagar esos fuegos. ¡Ya está! ¡Oh, ahora es seguro! Mac, no deberías acercarte a nada que eche chispas. Lo sé, lo siento. He destrozado el decorado. Yo también lo siento. No sé por qué las unidades pirotécnicas apuntaban hacia abajo. Es culpa mía, lo siento. Le di un golpe a la barra y no miré si las luces habían cambiado. Porque quería conocer a mi héroe favorito. ¡Eso es un gran desastre, Bob! Necesito rodar la última escena de la peli hoy. No te preocupes. Podemos solucionarlo como Rayo Mac valiente. ¡No nos quites ojos! Todo arreglado. Pero me temo que el soporte del bloque de pisos está dañado. Yo puedo sostenerlo. Pero Mac, Rayo, ¿es tu héroe favorito? ¿Acaso es que no quieres verlo en acción? Sí, pero no me importa. Por mi culpa se estropeó el decorado. ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Y... ¡Acción! Y una vez más, he ganado al malo y salvado al mundo. ¡Con un pun! ¡Patapun! ¡Rayo llega y desaparece! ¡Y... ¡Corten! ¡Gracias a todos! ¡Hemos terminado! ¡Fin del rodaje! ¿Cómo habrá salido la película? ¡Ha quedado genial! ¡Gracias, Mac! ¡Rayo Mac valiente! ¡Ese soy yo! ¡Con un pum! ¡Patapun! ¡Rayo llega y desaparece! ¡Rayo! ¡Rayo! ¡Pedazo de nivel! ¡Rayo! ¡Mira la burbujita! ¡A un lado, a otro lado! ¡A un lado, a otro lado! ¡Tengo que irme ya! ¡A un lado, a otro lado! ¡Me lo debues, Rayo, por favor! ¡Eh! ¡Llevo el pelo igualado! ¡A ver con el nivel! ¡Rayo! Segunda ronda, lanzamiento de disco El que lo lance más lejos establece el récord ¡Eso no supero con los ojos cerrados! ¡Tal vez deberías haber probado con los ojos abiertos! ¡Oh! ¡El ganador es Mac! Y además, por mucho ¡Un cucharón! ¡Me estoy poniendo rojo! ¡Tú siempre estás rojo, Mac! ¡Bien hecho, Mac! ¡Máquinas! ¡Os necesito aquí a todos, por favor! ¡Enseguida vamos, Bob! En cuanto establezca un nuevo récord ¡Y la ronda final! ¡La carrera hasta el árbol! ¡Señores, enciendan los motores! ¡En sus puestos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Es como dice Skye! ¡No hay que rendirse! ¡No hay nada que me detenga! ¡Sí! ¡No hay nada que me detenga! ¿Qué ha pasado? ¡Scoop! ¿Qué has hecho esta vez? ¡Lo siento, Bob! Solo quería ser como Skye y romper un récord ¡Desde luego algo sí que ha roto! ¡Ay, madre! ¡La carrera comienza dentro de una hora! ¡Y aún no hemos terminado el puente! ¡Oh, no! ¡Barrenas! ¡El juego aún no ha terminado equipo! Podemos arreglar esto si aportamos lo mejor que sabemos Lofty, necesito tu increíble altura y fuerza ¡Cuenta con ello, Bob! Y Mac, necesitaré tu potente volquete ¡Todo tuyo! ¿Qué te ocurre, Scoop? Que le he estropeado la divercarrera a Skye Y que no soy bueno en ningún deporte ¿Y Scoop? Sí, Bob Tú eres nuestra estrella todoterreno Necesitaré tu rapidez y tu gran poder de excavación ¡Sí, Bob! ¿Equipo, podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Ese es el espíritu deportivo! ¡Ah, quítate el pez! ¡Se está moviendo en mi pala! ¡Ten cuidado, Scoop, frena! ¡Ay! 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 ¡Uh! Menos mal que se ha ido ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Socorro! Tranquilo, Lofty ¡No te vas a caer! ¡Cálmate! ¡Avanza lentamente hacia adelante! ¡No puedo avanzar! ¡Las ruedas de Lofty no tocan el suelo, Bob! ¿Qué podemos hacer? Es una pena que no podamos subirle como a un pez Un momento Eso me ha dado una idea ¡Lofty, no te muevas! ¡Haz exactamente lo que yo te diga! ¡Scoop, avanza lentamente para que tu pala delantera quede bajo el gancho de Lofty! ¡Ajá! ¡Lofty! Deja caer tu gancho para que Scoop lo coja Wendy, Leo, id con Scoop y unid el gancho de Lofty a la base del piloto ¡Socorro! Todo saldrá bien, Lofty ¡Listo, Bob! ¡Vale! ¡Ahora apartaos! ¡Bien, Lofty! ¡Comienza a tirar de tu gancho muy despacio! ¡Así! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Y ahora avanza, pero con mucho cuidado! ¡Sí! ¡Bien hecho, Lofty! ¡Gracias, Bob! Lo siento, Lofty Nunca debí hacer el tonto en el río Puse a Lofty en peligro y perdimos parte del puente Ahora no habrá carrera No te preocupes, Scoop ¿También has encontrado la solución? ¿Ah, sí? Sí, cuando dijiste que subiéramos a Lofty como un pez Y es exactamente lo que hemos hecho Salvo que Lofty no tiene dientes afilados ni pinchos en la espalda Terminaremos el puente a tiempo si todos trabajamos juntos ¿Equipo, podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Qué guay! Muy bien, Scoop Tú tendrás que sujetarte Necesito que te quedes quieto y aprietes los frenos Cuenta conmigo, Bob Lofty, baja tu gancho cuando te diga Sí, Bob Vale, Lofty Bájalo ahora ¡Marchando! ¡Súbenos, Lofty! Bob sabe montar dinosaurios como si fueran caballos Lo conseguimos Casi, no hemos terminado, Lofty Ahora tenemos que darnos prisa en terminar el Dino Parque ¿Equipo, podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Marchando! 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 Alcaldesa Madison, estamos casi listos para que visite el Dino Parque ¡Excelente, Bob! Tengo muchos deseos de disfrutarlo Y yo también, ya que las bestias del Cretácico poseen un interés especial para mí Sobre todo nuestro maravilloso triceratops Las maquetas de Ciudad Valle no se mueven Uy, perdón He olvidado una cosa Solo será un minuto Vale, chicos Hemos terminado ¡Todavía no! ¿Por qué no le suenan los rugidos? Quizás se haya roto por la caída Y la alcaldesa está aquí No hay tiempo para arreglarlo Esperad Conozco a alguien al que se le da muy bien rugir ¿Quién es? Perdone por la espera, alcaldesa No pasa nada, Bob Me alegro de que lo hayáis terminado a tiempo Adelante Es impresionante De acuerdo, Lofty Sube la estructura hasta mí Y yo la aseguraré al pilar Dale al botón, Leo Ya está Vale, Bob El telesilla está terminado ¡Súper! ¿Os gustaría ser los primeros en probarlo? ¡Sí, por favor! ¡Gracias, equipo de Bob! Tal vez podría probar a hacer snowboard ahora que no me ve nadie Vaya, qué vistas más alucinantes Desde aquí puedo ver hasta mi casa ¡Hola, equipo de Bob! ¡Oh, qué guay! ¡Miradme todos! ¡Esto sí que mola, Bobollón! ¡Lo que estás haciendo, Scoop! ¡Es muy peligroso! ¡Oh, que voy a abrir paso! ¡Para, Scoop! ¡Ya me gustaría! No puedes frenar porque no llevas las cadenas ¡Cuidado! ¡Es aparte todo el mundo! ¿Estáis todos bien? ¡Estupendamente, Bob! ¡Ha sido una pasada! ¡Agarraos fuerte! Voy a utilizar el freno de emergencia Pero, Bob, el freno más cercano está abajo, en la base del telesilla Solo hay un modo de llegar ¡Toma mi tabla, Bob! ¡Tú puedes! ¡Cuidado con mi muñeco de nieve! ¡Másulo! ¡Todo listo, Leo! ¡Dale el botón! ¡Vale, Bob! ¡Bien! ¡Yahú! Siento mucho haberos estropeado la diversión Solo quería deslizarme por la nieve como vosotros Tal vez os pueda compensar construyendo una bonita y enorme rampa ¡Sí, por favor! ¡Eso sería mogollón! ¿Pipante? ¡Sí! Me parece un buen plan, Scoop Instalaremos las luces mientras construyes la rampa ¡He salvado a Leo de un peligro inexistente! Pero no me gusta lo que ha pasado No quiero que los visitantes del zoo pasen miedo, como Leo y tú Tal vez habría que rediseñar la pasarela Tenemos cristal de seguridad de sobra Podríamos cubrir los lados y el puente ¡Eres un genio, Bob! Os dejaré trabajar Jenny, casi se me olvida Encontré unos huevos en el otro recinto No pude ver a la mamá, así que tendrás que cuidarlos ¿Qué huevos? Unos huevos muy raros, ¿no te parece, Bob? ¿Qué clase de pájaro entierra sus huevos en la arena? Estos son huevos de dragón de Komodo, Mac Los habrán puesto hace meses y no me di cuenta ¡Un momento! ¿Qué quieres decir? ¿O sea que no son? Los dragones de Komodo son reptiles, Mac Y los reptiles ponen huevos, como los pájaros Ahora necesito trasladarlos a un lugar seguro Están a punto de romper el cascarón ¿Entonces lo que he estado llevando todo este rato en mi pala eran huevos de dragón? Eso parece, Mac Pues si puedo hacer eso, también puedo trabajar sin miedo en la isla de los dragones ¿A ti qué te parece, Bob? ¡Claro que puedes! ¡Gracias! 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 Ahí tienes a tu amiga, Leo Desde aquí arriba parece más simpática Es maravilloso, Bob Muchas gracias por tu trabajo Y especialmente a ti, Mac Has demostrado que eres muy valiente Al salvar a Leo y al terminar de esa forma la pasarela A pesar de que te asustaran los dragones Oh, Jenny, no es nada Y ahora quiero enseñaros una cosa muy especial a todos ¡Vamos! Oh, no es una monada ¿Qué? Si no te gustaban los dragones de Komodo, Mac Ahora que no me dan miedo los veo con otros ojos Me alegro por ti, Mac Y como tú fuiste quien descubrió y salvó los huevos He decidido que lo voy a llamar como tú, Mac ¿Como yo? Gracias, es un honor que un gran dragón lleve mi nombre Sí, Mac, eso es verdad Y al siguiente macho lo llamaré Bob Bob, el dragón de Komodo ¿Qué voy a decir? Suena bien Scoop también es un nombre muy bonito Cucharón, esto no es lo que queríamos Borrenos El oso llegará en el próximo avión ¿Estáis listos? ¿Estáis? Bob, ¿y la montaña que ibas a construir al oso? Tranquila, Jenny Un pequeño problema con los cimientos Bob lo arreglará, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido, Scoop? Lo siento muchísimo, Bob Yo solo quería que el oso feroz tuviera una gran montaña donde vivir para que estuviera feliz Perdona, Bob Yo también lo siento mucho, Bob Nos hemos pasado un pelín No, Lofty Yo os convencí para hacerla más alta Lo siento, todo esto ha sido culpa mía Jenny está muy preocupada Espero que tengas un plan B, Bob No diseñé la montaña para que fuera tan alta como Scoop quería Pero me gusta mucho su idea Genial Sí ¿Y? Si usamos grava y hormigón en la base En lugar de grava y tierra La montaña tendrá cuatro niveles en lugar de tres ¿Nos puedes traer hormigón de secado rápido, Tuton? Sí, eso está hecho, Bob Luego traeré al oso Gracias, Tuton Es un placer Los demás tendremos que trabajar duro para terminarlo a tiempo No importa, Bob Estamos a tus órdenes Y nos vamos a entregar ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Suscríbete al canal! Buen trabajo, equipo ¿Qué te parece la montaña ahora, Scoop? Más grande y más bonita de lo que imaginé, Bob ¡Qué listo eres, jefe! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡El oso ya está aquí! ¡Oh, Bob! ¡Es maravilloso! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Uh! ¡Esa jaula es enorme! ¡El oso tiene que ser muy grande y muy feroz! Es posible, pero está muy callado ¡Vamos! ¡No! ¡Pero, por favor! ¡Fuérate un raro! ¡Por favor, raro! ¡Eh, Wendy! ¡Wendy, tenemos que llevar la tele al estadio! ¡Pero el deber me llama! ¿Wendy? ¡Adiós! ¡Y recuerda con un... ¡Oh! ¿Dónde estabas? ¡Pum, patapum! ¡Tenemos que llevar la tele al estadio! ¡Ahora ya lo tenemos todo para animar a Mila! ¡Gracias, Lofty! ¡Oh! ¡Ese debe de ser Tutón con la pantalla gigante! ¡Lofty! ¡Listo para elevar la pantalla! Y yo me encargaré de que la alcaldesa Madison y los cohetes no se acerquen. ¡De acuerdo, Lofty! ¡Arriba! ¡Aguanta ahí, Lofty! ¡Tutón, aparta! ¡Sin problemas, Bob! Lofty, ve con mucho cuidado, por favor. Acerca la pantalla hacia la estructura. ¡Ahí está! Y para terminar, ahora vamos a quitar el andamio. Parece firme y resistente. ¡Rápido! ¡La pantalla se está cayendo! ¡Los soportes están fallando! ¡Tranquilos! ¡La sujetaré! ¡Rápido, apartaos todo lo posible! ¡Rápido, apartaos todo lo posible! Lo dejé solo cuando me necesitaba, porque yo quería ayudar a los cohetes de Ciudad Primavera. Lo siento mucho. Pero también es culpa mía. Nunca debí pensar que podía hacer el trabajo solo. Lo siento, Bob. Pues yo también lo siento. Fui yo quien le pidió ayuda a Lofty. Vaya. ¿Cuánto arrepentido y cuánto queda por arreglar? ¿Qué vamos a hacer ahora? La gente comenzará a llegar pronto para ver a Mila. Wendy, llama a Mac y Scoop. Necesitamos su ayuda. Cohetes y alcaldesa Madison. Traed cojines para que se siente el público. Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Y te aseguro, Leo, que esta vez no te voy a dejar tirada. ¡Vamos, señor Bentley! Tengo que estar perfecta esta noche. Una vez más. ¡Consentimiento! Despacio. Dobla las rodillas, Bentley. ¡Hala! Es enorme. ¿Te imaginas bailar ahí, Safi? ¿Es esta mi pista de baile? ¡Silvan! ¡Bien! Aún no está terminada, señor de Sousa. Tenemos que añadir el contrachapado y la tarima. Me gustaría verlo, por favor. Pues claro. Lofty, ¿puedes traer el contrachapado? Para mí será un gran honor, Bob. ¿Va? ¿Va? ¡Mire cómo bailamos, Silvan! Ojalá yo pudiera hacer eso. ¡Lofy! ¡Oh, mon dieu! ¡Mi pista de baile! ¡Por mi gancho! Señor de Sousa, lo siento muchísimo. Se me olvidó que soy muy grande y torpe para acercarme a una pista de baile o para bailar. Se la arreglaré ahora mismo. Ha sido un accidente. Y a Lofty le gustaría tanto bailar. No se lo digas a nadie, pero... Cuando yo era un chaval, también era un poco... bueno. No parecía que estuviera hecho para bailar. Siempre me chocaba con todo. De verdad, le pasaba lo mismo que a mí. Pero yo deseaba bailar mucho más que nada en esta vida. Y no me rendí en ningún momento. Practiqué y practiqué hasta que me convertí en la superestrella que soy hoy. Jamás, jamás renuncies a tus sueños, Lofty. ¡Alor! ¿Mi pista de baile, podéis arreglarla? ¡Sí! ¡Podemos! Ha quedado precioso. ¡Es perfecto! Tengo que prepararme para la actuación. Gracias a todos. Y tú nunca lo olvides. Jamás renuncies a tus sueños. ¡Yu-hu-hu! ¡Sin mal! ¡Sin mal! ¡Sin mal! ¡Sin mal! ¡Sin mal! ¡Atrás! ¡Cuidado con ese pingüinito! Creo que se te escapa uno, Scoop. ¡Oh, por ahí no! ¡No, no te acerques a la carretera! ¡Quieto! Menos mal que la alcaldesa Madison no puede verlo. ¡Tú tranquilo, Scoop! Falta mucho para que vuelva. En cuanto reparen el cristal, nos llevaremos a estos pingüinos de vuelta al zoo. ¡Oh, por ahí no! ¡Eh, vuelve al estanque! ¡Eh, tú! ¡No! ¡Bienvenidos a la Sartén Volante! La mejor comida con las mejores vistas de Ciudad Primavera. ¿Qué les apetece tomar hoy? Este edificio. Sí, sí. Me parece que se mueve. ¡Exacto! Es un moderno restaurante giratorio. Podría decirse que es un magnífico milagro de la ingeniería. ¿Le apetece un rico haggis de siervo? ¡Oh, me estoy mareando! ¡Oh, cielos! Será mejor que acortemos la visita y regresemos al ayuntamiento. Esto está siendo un completo desastre. Y usted me dijo que todo saldría bien. ¿Y si le invitamos a un helado? Ojalá la piscina ya esté terminada. Esto me recuerda a mi viaje a la Patagonia. Y Bob, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Quién es el responsable de este... Imperdonable. Este... Irresponsable. Circo. Siento mucho todo este alboroto, alcalde Snide. ¡Saltarrocas! ¿Disculpe? ¡Pingüinos saltarrocas! ¿No le parecen extraordinarios? ¡Tan alegres y divertidos! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Muy bonitos! ¿Cómo sabía que me encantan los pingüinos? Bueno, pues eso... ¡Qué sorpresa más maravillosa, alcaldesa Madison! Muchas gracias. Nos gusta complacer a los invitados. ¡Hola, Bob! Resulta que al invitado especial de la alcaldesa le encantan los pingüinos. ¡Ah! ¡Claro! Y por eso la alcaldesa lo ha organizado para que usted vaya al zoo a inaugurar oficialmente el recinto de los pingüinos. ¡Exacto! Había pensado que fuera el punto culminante de su visita. ¡Oh, sí! Por favor, ¡qué bien! ¡Maravilloso! ¡Venga! ¡Vámonos ya! ¿A qué esperamos? ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Estoy atascado! ¡Ya está! Cuando lo hayamos llenado de agua filtrada, el tanque estará listo para el nuevo tiburón. Me parece que ya debería estar aquí. Leo, llévate a Lofty y ve a buscar a los demás. Ya me ha tocado a mí. Y ese tiburón debe de tener mucha hambre. ¡Oh, no! ¡Se hace tarde! Tenemos que llevar a Rayitas al acuario para que le den de comer. ¡Venga, Mac! ¡Ya lo intento! ¡Pues inténtalo más! ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy! Tal vez llevar a Rayitas de paseo no fue una buena idea. ¡Oh! ¡Scoop! ¡Lofty! ¡Leo! ¡Rápido, ayudándos! ¡Oh! ¡Les suenan las tripas y las oigo desde aquí! ¡Sólo oyes mi motor! ¡No tienes por qué tener miedo de Rayitas, Leo! ¡Mira! ¡Es una monada! ¡Y tiene hambre! ¡Hay que liberar a Mac para que podamos llevarla al acuario! ¡Lofty, baja el gancho! ¡Leo, engánchalo a Mac! ¡Rayitas! ¡Tú nada, Antícolos! ¡Muy bien! ¡Y ahora, equipo! ¡¿Podemos hacerlo?! ¡Sí, y poneymás! ¡Gracias! ¡Oh, qué angustia tenía! ¿Dónde estabais? Fuimos a dar un paseo. Lo siento, Tilly, debimos traerla directamente. Chicos, os presento a Rayitas. ¿A qué es una monada? Bien, equipo, metamos a Rayitas en su tanque. Allá va. Muy bien, Lofty. Con cuidado. Nadie sabía. Era que algo extraño los acechaba desde el bosque. ¿Y entonces qué pasó, Leo? ¡Ya está hiriendo la hoguera! ¡Ese debe de ser Leo! Y entonces rugió y gimió en la oscuridad. Sus ojos eran tan grandes y brillantes que podían cegarte. Y su grito era tan aterrador que el pelo se te volvía blanco en un instante. No me gustan esos ruidos. Venga, no seas tonto más. Encienda los faros si tienes miedo. ¡La criatura! ¡Rápido! ¡Subid todos a Betsy! ¿Y si se nos vuelve el pelo blanco? No digas tonterías. Y soltadme la mano. Los dos, por favor. Te he agarrado solo para tranquilizarte. Deberíamos quedarnos hasta que las luces se hayan ido. ¿Quieres que te coja de la mano, Leo? ¡No, Leo! ¡Socorro! ¡Ayúdame, por favor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No os bajéis! ¡Nos volvemos a casa! ¡Abruchaos los cinturones! ¡No haré ni una parada! ¡Oh, no! ¡Leo, no te vayas! ¡No me dejes aquí rodeado de bichos! ¡Oh! ¡Hola! ¿Y qué estás haciendo tú aquí? ¡No es normal que estamos en casa! ¡Qué miedo he pasado! ¿Y tú, Dizzy? ¿Dónde está Dizzy? Creí que iba detrás de ti. ¡Pues no está! ¡Debemos volver a buscarla! ¡Pero es que tengo miedo! ¡Vamos a despertar a Bob! ¡Bob! ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¡Despierta! ¡Bob! ¡Hemos hecho una estupidez! ¡Y hemos perdido a Dizzy! ¡Lo sentimos mucho, Dizzy! ¡No nos dimos cuenta de que no estabas hasta que llegamos al taller! ¿Estás bien, Dizzy? ¡Buen trabajo, vaquero! ¡Ha sido súper ruidoso y súper guay! ¿Sabes, Bob? A lo mejor yo también soy una máquina pura sangre. Aquí vienen. ¿Listo, Leo? ¡Es tu oportunidad para ser un cowboy! ¡Échales el lazo a los caballos! ¿Qué? Yo... Pues vienen a toda pastilla. No te preocupes, me crié con caballos. Escucha lo que vamos a hacer. Lofty, tienes que extender tu brazo hidráulico al máximo y todo lo rápido que puedas. Vamos a hacer una barrera para dirigir los caballos hacia su prado. ¡Tienes que ir más rápido! ¡No va a darnos tiempo a pararlos! ¡Hala! 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 ¡Por mi gancho! ¡No sabía que te habías criado entre caballos, Wendy! ¡Ah, sí! ¡Me pasaba el día entre caballos! ¡En los de madera del tío vivo! ¿Qué? ¿Eh? Bueno, Bob, has sido inteligente al conseguir que vuelvan los caballos. A ver si se te ocurre otra idea para que vuelvan a sus establos antes de que anochezca. El truco está en trabajar duro y no rendirse jamás. Construiremos los establos aunque tardemos toda la noche. ¡Oh, Mac! ¡Menudo lío he montado! Los establos ya estarían terminados si no fuera por mi culpa. Un cowboy no asustaría a los caballos. Si al menos pudiera hacer algo para compensar mi fallo... Bien, este es el plan. Wendy y Lofty se quedarán aquí conmigo para reconstruir los establos. Leo, tú llévate a Scoop al garaje. Que por lo menos alguien durma esta noche. Seguro que no serán los caballos. Tanto correr y ahora no tienen un lugar donde poder dormir. Estarán demasiado cansados para la carrera de mañana. ¿No tienen un lugar para dormir? ¡Espera, Bob! ¿Vale? No, Pilchard, no es para ti. Buenas noches, Mac. Buenas noches, que duermas bien. Y asegúrate de que has echado el freno. Gracias por cederles vuestras plazas, chicos. Tenías razón, Leo. Es que nuestro garaje es casi como un establo, pero grande. Sí, tres plazas para tres caballos cansados, tres cubos de avena y tres cubos de agua. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!